Son 51 años de trayectoria de una de las agrupaciones que iniciaron el movimiento inmortal Gran baile del 51 aniversario del Tropical Caribe Y este domingo 20 de noviembre vamos a celebrarlo en el Varadero Dancing Club Baile a partir de las 5 de la tarde con la presentación estelar en el escenario de Tropical Caribe de los hermanos Loera Tropical Caribe de los hermanos Loera Tropical Caribe de los hermanos Loera Con ellos, los cadetes de Linares Sigue el legado de Lupe Tijerina Los cadetes de Linares Además, los vuelos de Aurelio Esparza Haciendo tributo a Bronco Los vuelos de Aurelio Esparza Y Tony Pérez, el humilde Habrá sorpresas y regalos en la compra de 3 boletos o más, envío gratis Para más informes, 8-11-527-5212 y 8-18-015-2711 Será la celebración del 51 aniversario de Tropical Caribe De los hermanos Loera Te esperamos este domingo 20 de noviembre a partir de las 5 de la tarde Preventa 120, taquilla 150 Nos vemos ahí mero, en el Varadero Dancing Club Carlos Salazar y Amado Nervo Centro de Monterrey